Hola familia hermosa, feliz sábado. Miren chicos, ¿quién está aquí? Es el spa para los doggies. Vinieron a bañar a Jaycee y a Luna. Y nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos chicos, vamos a salir. Vamos a ver a jugar fútbol a uno de nuestros sobrinitos. Que es mi ahijado también. Ay, mi ahijado mi amor. Nuestro ahijado. Uy, yo quería una cachucha. Vete por ella. No, así es ya. No hace tanta calor ahora. No, pero por el pelo. Y vamos tempranito. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Vamos temprano para pasar a comprarnos algo para desayunar y un cafecito o cosas así. Y como vamos rumbo para donde vive la muñecona. Ay. Espérenme. Y allá queda el restaurante. Los panchos, tal vez, tal vez, nos demos una vuelta al restaurante. Ay, la princes no pudo ir porque, pues, están bañando a los doggies. Exactamente a la hora que teníamos que salir. Ni modo. Así es que, vámonos, familia hermosa. Ya llegamos, chicos. Nos perdimos poquito, pero ya llegamos. Sí, está bien lejos. Ya está de portero, ¿verdad? Anda de verde. No es lo bueno que nos tocó sombra, dijera. Ay, toquitos a tus perritos. No nos ve. Hola. Brandon. No te ve a ti tampoco, hijo. Busca tu chiflido, pero no te ve. Aquí. Ay, qué hermosura, mi colección. No. Ya no es tan miedosa, Lupe. Era bien miedosa. Sí. Ahora, ahora, mi niño. Ahí ponte bien vivo. Vete ya, para que te vea. Vete a la orilla y le hablas de donde te vienes. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Ojalá que ganen! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! A mí esto sí me gusta muchísimo, chicos. Aquí también soy bien gritón. ¡Sí, sí, 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 sí. ¡No, no, no, no! Lo bueno es que estamos bien retirados. ¡Y! ¡Hola, hola! ¡Eso! su primer gol esto me emociona mucho familia hermosa porque cuando yo estaba jovencita también jugaba también así hacíamos nuestro equipo jugábamos también en canchas grandes o en cancha de la que se les dice fútbol rápido que es en cancha con con bardas en las orillas ay me encantaba quería captar que mi niño parara un golazo pero pues no y hace muchísima calor acá acá está mi hermano abajo de los árboles vamos para acá un ratito ya mi cuñado se fue a caminar los doggies yo creo no está aquí si tiro de esquina a ver a ver vamos a ver si hola hola se les fue pa y eso que salió el portero bien harto ahí van ahí van ahí van cuando vayan ganando verdad porque era bien desesperado antes la aventaba bien rápido pero los coaches son los que deben de enseñarles todo eso vamos Lupe allí vente no vamos aquí universo otra vez vamos a esa tiendita a ver que vente yo traigo yo traigo cash vente hijo yo traigo cash yo traigo tú también traes cash tú eres la cartera de tu mamá pues sí como quieran van ganando 2-0 cuando veníamos en el camino estaba un puestito de fruta pero veníamos muy limitados de tiempo y no nos paramos por un vasito vamos a ver si venden aquí venden aguas frescas de naranja cherry mango pineapples strawberries oh se venden frutita hasta café oh mira venden café de starbucks un pin drink ajá le dije toño deberíamos de pasar por uno dice no ya vamos tarde no no es iced coffee nada más es iced coffee yo también quería pasar por una pero tú lo dices te gusta de un solo sabor no le voy a poner este otro pero le digo yo le voy a poner mucho pues sí ese es a green apple si mi mamá pensaba que era limón si se ve como de limón si bien rico yo quería fruta pero se me cebo no hay fruta me compré una limonada de cherry a ver qué tal sabe ganamos ganamos ahí viene miren te saludó Turin no sé si quiera que vayas para allá creo que sí ya está bien grandote van a tener otro juego a las 5 de la tarde sí a las 5 ganaste hijo ganaste hijo sí 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 fuimos tu buena suerte o qué sí saludos muy bien muy bien sí felicidades pero no te grabó cuando paraste andábamos andábamos allá de compras me viene dando risa con el viejito chicos que dicen que ya lo chingó una hormiga que ya lo chingó otra hormiga dice aquí hay muchas hormigas de las de las rojas que parecen como mordullos no sé si conozcan los mordullos también verdad pero son las hormigas grandecitas rojas que de esas te pican y ay hijo de la mañana o no sé si pican o muerden las hormigas qué harán amor pican o muerden pican pican y el viejito viene rascándose pero ya terminó el primer juego van a tener su segundo juego hasta las 5 de la tarde y le dije a mi hermano que aquí este aquí a donde vinimos en Temécula hay un restaurante que se llama Los Panchos y que está muy rica la comida y dice ah pues vámonos a comer dice antes de que empiece el otro pues vámonos así es que ahorita sí vamos para el restaurante Los Panchos y a lo mejor regresamos al otro juego o no les digo que a mí sí me emociona ver el fútbol ya le platiqué a la familia en el día hermoso amor que cuando estaba jovencita jugaba fútbol yo no sé si tú me fuiste a ver una vez no nada ya no eras mi novio en ese tiempo no pero sí es muy muy divertido para mí el fútbol mira como los caballos como los montan ay qué chido mira se me hace que aquí también ah los entrenan amor mira para que salten y toda la cosa aquí está ay qué bonito se ve nosotros ya montamos caballos y la verdad que se siente muy bonito pero a mí sí me da miedo ya llegamos a ver si dejan entrar con el ganador con el ganador yeah cuánto hijo diles hijo 2-0 2-0 yes a ver si dejan entrar con los doggies aquí afuera del patio ahorita les preguntamos ahí tenemos los chalices vamos los de servicio ¿oh sí? sí ah qué bueno no, sí nos dejan aquí ¿tenemos que salir por allá? ok vámonos por adentro ya terminamos de comer familia hermosa ya nos vamos ganó gracias 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 tengo cuidado con el poste ve, se lo estoy viendo vámonos, vámonos nos sentaron aquí afuera en la terraza por los perritos no, 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 no si pudimos entrar con los perritos jajajajaja ya se vinieron para acá lo bueno que los viste miren familia hermosa como tienen de consentida se me olvida el nombre se me olvida el nombre se me olvida el nombre tuyo mi colección digo a tu papá que te regale conmigo yo si te quelo aquel no porque aquel es el consentido de la familia ay gordo a poco si por ser mujer ay kiva antes nos tenia miedo ahora ya no hijo enséñales tu negocio que haces el carrito que compraste este vale 80 nuevo en la línea y le agarra unos 70 a un dólar con 70 centavos y en internet lo puede vender a 80 dólares es un mercedes que es un mercedes que dijo como se llama mercedes benz si cl esto si se van a hacer negocio son difíciles de agarrar son difíciles de agarrar ya la encontraste mira ya ves bye bye kiva bye bye vamos a ver vamos a ver ahorita las millas del carro si si nos aguantan pues si si no en este segundo juego chicos si nos tocó bien cerquitas nos vinimos abajo de esta sombra de este árbol bien rico y estamos bien cerquita de ellos ahora hasta el papá lo va a dirigir ahí está el papá dirigiéndolo también ahora cuidado mi hija oh 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 como que si lo rozó los dedos dice el papá que el aire está bien fuerte que si que brinca lo más que pueda le dice come merenda parece que le dio el puñazo ay estamos bien nerviosos chicos ya se va a acabar el tiempo y nos van ganando con un gol y están pero fuerte está buenísimo este segundo tiempo pero no se puede con el gol no se puede a ver si este si entra vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya llegamos a casita familia hermosa ya se le cambié la pila a mi cámara chicos ya no les pude filmar porque se me terminó la batería les quise filmar con mi teléfono y tampoco tenía memoria así es que pues ni modo nos quedamos a medias con lo del fútbol de mi sobrinito ay familia hermosa el segundo juego el segundo juego se puso perroncísimo chicos perroncísimo si no 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 se enfrentaron con un equipo muy bueno y entonces ellos le echaron muchísimas más ganas y fue fue una ansiedad muy 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 grande porque queríamos que metieran gol para que siquiera quedaran empates porque si les metieron un gol pero pues ya ni modo nos divertimos muchísimo así es que si acabamos de llegar a casita ya son las 8 y media de la noche así es que vamos a ponernos cómodos y a descansar y pues ya mañana será otro día así es que nos vemos mañana familia hermosa y si no pues me despido y nos vemos para un próximo vlog bye bye chau